Sí, en realidad el proyecto es un tanto más amplio, es más abarcativo. No hacemos hincapié particularmente en las fiestas privadas que se puedan llegar a realizar en las casas, y esto cabe aclararlo. El proyecto surge con motivo de la consulta de algunos padres, que nos han manifestado su preocupación por estos eventos que se están realizando, algunos en casas de familias, también es habitual que se realicen en casas quintas o quinchos, o también en algunas instituciones, pero no solo organizadas por chicos, sino que también hay personas adultas que organizan este tipo de fiestas, y la verdad es que en el municipio existe una laguna normativa, no está legislado, no está regulado. Entonces, cuando encontramos que hay algún vacío legal, la facilidad con la que se pueden por ahí evadir algunas cuestiones que a priori estarían en contra de las normas legales, o por lo menos de lo que tienen que ver con algunas medidas mínimas para realizar este tipo de eventos, quedaban desamparadas. Nosotros lo que buscamos hacer a través de este proyecto es que todos aquellos eventos donde concurra público en general, es decir, que sean abiertos a cualquier tipo de concurrente, cumplan con algunos requisitos, para poder brindarles seguridad a todos los concurrentes. ¿Por ejemplo? Generalmente que son los chicos. Por ejemplo, que tengan medidas de seguridad como cualquier otro espacio donde se realicen espectáculos públicos, que tengan extintores, si es en lugares cerrados, que tengan extintores, que tengan salidas de emergencia, que tengan otras medidas preventivas contra incendios, que haya en el lugar agentes de seguridad, que haya contratado un servicio de seguridad privada, para poder obviamente vigilar que nada ocurra, que haya un servicio de emergencias médicas, lo mínimo, ¿sí? Y lo necesario, de acuerdo a la cantidad de concurrentes que estiman los organizadores, que puede llegar a haber. ¿Que haya un seguro también para los concurrentes? Que haya un seguro de responsabilidad civil, obviamente, en el caso de que alguno de los asistentes sufra algún daño, alguna lesión, o que sea alguna consecuencia grave la que sufra en el momento en que se realice el evento, tenemos que saber quién va a respaldar, quién va a asistir, quién va a indemnizar los daños que esa persona sufra. Y si los organizadores no contratan por lo menos un seguro de responsabilidad civil, bueno, tendrán que demostrar que tienen un patrimonio como para poder responder a algún tipo de evento. Obviamente uno no está pensando en que ocurra algo trágico, pero tenemos que prever que quien esté organizando este tipo de eventos tenga un grado de profesionalidad, de especialización, y que sepa cuáles son los requisitos mínimos como para poder desarrollar un evento como este de manera segura. Es decir, lo que queremos es que se sigan realizando los eventos, que se sigan realizando las fiestas, pero dentro de un marco de legalidad. Ahora, cuando la gente, digo, quien organiza este tipo de acontecimientos, sepa que tiene que pagar un seguro para las personas que concurren allí, sepa que tiene que poner un servicio de policía, sepa que tenga que pagar seguridad privada para un control, sepa que tenga que solventar los gastos de una ambulancia para que esté en las inmediaciones del lugar, digo, evidentemente se trata de desterrar este tipo de situaciones que se den porque los beneficios apuntaban a que al no pagar todo esto, quienes lo organizaban se quedan con un dinero no menor, ¿no? No, bueno, pero yo no voy a estar priorizando la ganancia que puedan obtener los organizadores de este tipo de eventos poniendo en riesgo la seguridad de los clientes. No, por supuesto, pero digo, digamos, quien organiza este tipo de eventos obviamente apunta a obtener un crédito económico. Sí, seguramente lo ven como un negocio y de hecho creo que es un gran negocio por los precios que uno ve que le ponen a las entradas y por la cantidad de concurrentes que hay, yo creo que se trata de un negocio bastante importante y creo que el margen como para poder contar con esas medidas de seguridad lo tienen. Y si no, tienen que prever de que el negocio le cierre dentro de un marco de legalidad y seguridad para todos los asistentes. A mí no me interesa, a nosotros, a nuestro bloque en realidad no nos interesa el rédito que puedan llegar a obtener los organizadores. Nos interesa que los eventos se sigan realizando dentro de un marco de regularidad, de legalidad que permita que además de ser una fiesta, sea segura. Muchas personas están escuchando esta nota y dicen, bueno, yo quiero festejar mis 50 años. Lo quiero organizar en mi casa. O sea, tengo 30 personas, 40 personas como invitadas. Digo, ¿necesito una autorización para eso? No, en absoluto. Lo puede hacer tranquilamente como hasta... De hecho, el proyecto aún no fue sancionado, es decir, no tiene fuerza de ordenanza. Pero luego ha sancionado, también lo estuvimos tratando en la reunión de comisión, puede ser que tenga alguna modificación, pero luego ha sancionado, conteniendo aún las medidas elementales que nosotros planteamos dentro del proyecto. Quien quiera festejar su cumpleaños, quien quiera festejar su casamiento, quien quiera realizar cualquier tipo de fiesta, de festejo, para un núcleo cerrado de personas, lo puede hacer tranquilamente. El tema apunta a las fiestas abiertas. A las fiestas abiertas al público en general. Exacto. Es decir, yo organizo un evento, organizo una fiesta, lo publico a través de los medios locales, a través de Facebook, a través de los medios que hoy, con los que se cuenta a través de Internet, de las redes sociales, y obtengo por eso un rédito. Quien va a organizar un cumpleaños, quien va a festejar su casamiento, no va a estar sacando un rédito de ese festejo. El fin es otro.